Dale un beso a mi amigo y a mi dame un abrazo Y si acaso te gusta, ay te quedas con él Es que quiero tomarme todo un litro de vino Pero en otra cantina y con otra mujer Es que quiero que entiendas que yo ya no te quiero Y por eso me arriesgo a que te quedes con él Porque tú necesitas mucho amor y cariño Y el mío nunca ha sido corazón a poder Dale un beso a mi amigo y después dale el alma Y si acaso te nace, te vas todo el amor Él merece la dicha, yo las copas de vino Porque yo soy muy falso, eres un gran señor Según tú siempre he sido vagabundo y un paria Que a cualquier mujer bella, yo destrozo el amor Dale un beso a mi amigo y después dale el alma Y si acaso te nace, te vas todo el amor Él merece la dicha, yo las copas de vino Porque yo soy muy falso, eres un gran señor Según tú siempre he sido vagabundo y un paria Que a cualquier mujer bella, yo destrozo el amor Eso es todo